Música 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 Vení, 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 trae el mate, flacho, vení Voy para acá. No va para allá hacer lo mismo. ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Pisa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, dale! ¡Arriba! ¡Veiro, veiro, veiro! ¡Veiro, veiro! ¡Veiro, veiro! ¡Sí, sí! ¡Fueron, frente! ¡Mino! 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 ¡Esta, no, no! ¡Uno! ¡Esta, ahí! ¡Vale! ¡Votá, ya, él! ¡Vamos a entrar y contó, amigo! ¡Va, y lo boca atrás! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Haga el medio! ¡Toma! ¡Sí, Gero! ¡Sí, Gero! ¡Toma, dale, dale! ¡Tranquilo, vale! ¡Tranquilo, lo perdiste! ¡Tiene derecha, Gero! ¡Gero! ¡Eh, profesor! ¡Gero, bueno, bueno! ¡Más esta, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, es uno! ¡Chau! ¡Bien! ¡Bien, determined! ¡Vamos! ¡M auto! ¡Toma, caos! ¡Subí, vamos! ¡Está bien! ¡Iberto, tocí! ¡Vamos! ¡Vale un poco muchacho! ¡Vale un poco! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Saludos! ¡Vale! 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 ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra! ¡Vale! 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 ¡Sol! 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 ¡Move, move, move! ¡Move, move, move! ¡Adiós! ¡Move! ¡Sol! 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 ¡Adelante nomás! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy! 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 ¡Soy Es una guerra que ya está perdida contra los mosquitos, la verdad. Es una guerra en la que no debería estar, pero está perdida. Claro, desde un principio. ¡Haz una pausa! ¡Vamos a terminar, no importa cómo! Igual me resalvaste con el... ¿Sí? ¿Es mejor? Sí, algún atrevido hay, pero la verdad que está mucho mejor. A mí me mataron, boluda, igual. No sé qué onda. ¡Ah! Es que a mí un power cune me va a picar, así que... ¡Ves! 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 ¡Tá bien! ¡Está habiendo aquí o algo! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, digamos! ¡Vamos, W** ¡1, 1, 2, 3! ¡Vamos, achorale! Suspendido por mosquitos A mi me pican un montón Son re molestos Encima ni el off No, no, no le chupan huevos No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Alco, alco! ¡Veiro! ¡Mirá, Veiro! ¡Mirá! ¡Ey! 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 Viene,啦... ¡Vení, vení! ¡Vení, Bruna! ¡Vení, Bruna! ¡Cállos! ¡Cállos! ¡Gracias! 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 ¡Sortemos! ¡F sizci! ¡Sus resposta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.